Estamos en el Centro 6, acá en el Barrio Libertador, y bueno, hoy era un día que ya teníamos organizado para comenzar hoy acá lo que va a ser la semana de una campaña de PAP en todo el municipio, y bueno, ya también a su vez es el segundo fin de semana que estamos trabajando con los centros de salud, articulando con la dirección de lo que es la atención primaria, el programa territorial Más Vida. La idea es trabajar con las manzaneras y comadres que están más metidas en el barrio, como para que ellas acompañen a la embarazada y hacerle el primer control. En el primer control le damos el turno para la ecografía, le damos el turno para los análisis de sangre, hoy como está conjunto con la campaña de Papa Nicolau, en el misma consulta le estamos realizando el Papa Nicolau, le damos la medicación que necesite y le aseguramos un nuevo control en el centro de salud que le corresponda, o sea, quizás no nos vuelven a ver a nosotros, pero sí nos aseguramos que estén insertas en el sistema. Estamos en el marco de una campaña de tamizaje organizado para toma de Papa Nicolau, dirigido hacia una población objetivo que fundamentalmente es las mujeres que tienen entre 18 y 64 años, las que nunca se hicieron un Papa Nicolau, las que hace más de tres años que no se lo hacen, o las embarazadas que aún en el control no se lo hicieron. Esta campaña va a durar una semana, del 20 al 27 de octubre. En algunos centros de salud vamos a estar los dos sábados, 20 y 27 de octubre, fundamentalmente en los que tienen guardia permanente abierta esos días, que son el hospital local Fleming, el hospital Marengo, el centro de salud número 4 Agote, y hoy estamos en el centro número 6, en el barrio Libertador, porque estamos articulando con el desarrollo social también una campaña de captación de embarazadas sin control en el barrio. Por un lado está re bueno, porque puede venir y preguntar las cosas que necesita, o sea que si no tiene experiencia preguntás y te comunica. Me parece muy bien, me parece porque hay muchas madres que no tienen la posibilidad de ir, o no tienen recursos, y la verdad que sí que me parece perfecto. Yo la primera vez que vine también, porque hace mucho que no venía más, y me fui al hospital y no pudimos sacar ni turno, y eso es muy importante. Esto es todo muy bueno para el barrio, digamos. Tenemos que salir adelante, queremos un San Martín con la gente bien de salud, con los niños bien de salud, entonces por esto, los programas que estamos haciendo cada fin de semana, y queremos llegar a toda la población. ¡Gracias!